La parte del escalonado no sé a dónde fue a parar porque es un 7% y a futuro en función de la recaudación. Entonces, realmente muy poco como para que los docentes puedan apreciarlo y aceptarlo. No obstante, formalmente nosotros vamos a convocar a todas las reuniones de delegados, congresos, en fin, para decidir qué vamos a hacer, pero es obvio que el ofrecimiento es tan exiguo, tan poco sólido, como para responder a un requerimiento que lleva ya seis meses. Ese 7% en dinero para un sueldo promedio de un docente, ¿más o menos cuánto hubiera sido? Para el cargo testigo del maestro de grado son 130 pesos aproximadamente. Es decir, realmente, bueno, es el 7%. Y me parece que también tenemos que considerar que es a partir de marzo, es decir, que se cobra en abril. Es muy larga la cosa. Las asignaciones familiares que llevan tres años sin que sean revisados los montos, muy distante de lo que paga Nación en las asignaciones familiares, tampoco tienen un reconocimiento este año. Entonces, realmente muy difícil que los docentes puedan ver en este ofrecimiento del 7% una opción como para empezar el ciclo lectivo y continuar el ciclo lectivo sin conflicto. ¿Había también alguna diferencia de apreciación por versiones periodísticas que indicarían que, o habrían querido indicar que ese aumento era propuesto a partir de febrero? Sí, sí, sí. Algún periodista me lo refirió como que en el parte de prensa decía que eran a partir de febrero, pero el acta dice concretamente a partir de marzo, así que no me cabe ninguna duda de que es un ofrecimiento a partir de marzo. El año pasado también fue el ofrecimiento a partir de marzo, así que a nivel nacional también es a partir de marzo. Y bueno, lamentablemente a nivel nacional el incremento o la propuesta acordada es del 23,5% con relación al año pasado, y el 7% está muy distante en la provincia como para, de alguna manera, considerarlo como una verdadera recomposición salarial. Así las cosas como están planteadas, Bayouwer, las clases comienzan, no comienzan, comienzan y al poco tiempo de andar se para, ¿qué es lo que puede pasar? Presumo que no, que no van a comenzar, presumo que no solamente no van a comenzar, sino que vamos a tener dificultades, por lo menos por algún tiempo, hasta tanto lleguemos a algún acuerdo, o los docentes se convenzan de que la provincia no tiene más plata, o la provincia se convenza de que tiene que sacar la plata de donde está y distribuirla entre los docentes, entre los agentes públicos. Pero bueno, mientras tanto, en el medio hay un conflicto que, obviamente, se abarca a todos los sectores de la administración pública, va a ser un conflicto de dimensiones.